Pero ya tenemos en la línea al licenciado Raúl Flores García, presidente del Partido de la Revolución Mexicana Democrática en México. Licenciado Raúl Flores García, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, un gusto, como siempre, estar en el punto crítico y pues saludando al auditorio también. Muchísimas gracias. Preocupados, preocupados los ciudadanos porque vemos que se está adelantando los tiempos políticos, ¿no? Ya ustedes este fin de semana tomaron decisión en la Asamblea General de cuáles van a ser los procesos para poder elegir sus candidatos. ¿Los podrías compartir? Sí, fíjate que, bueno, hay quien los adelantó ilegalmente, recordadas inclusive ante la FEPADE, que nos queda de ver el fiscal de la FEPADE esas resoluciones. Nosotros denunciamos a Morena con su campaña ilegal, inventando el cargo de coordinador, eligieron de manera fraudulenta a Claudia Sheinbaum. Y nosotros estamos en plena legalidad. Déjame decirte que efectivamente el jueves pasado tuvimos nuestro consejo estatal, en donde por unanimidad decidimos tres cosas, el tema de las alianzas, para habilitarnos a ya las negociaciones del Frente Ciudadano por la Ciudad de México, el tema de la gobierno de coalición y el método de elección, porque también hay que decirlo, necesitamos darle certeza a nuestros militantes, el tema del gobierno de coalición es más bien una innovación, un tema que, a diferencia de Morena y el PRI, nosotros no queremos reeditar y perpetuar el presidencialismo que se ha vivido y que ha causado tanto daño a los mexicanos y las mexicanas. Y nosotros, bueno, pues estamos ya en esta lógica de ir a un frente con los ciudadanos, con los partidos que puedan estar en la misma lógica de defender los valores progresistas en la Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México, el más significativo es la jefatura de gobierno. ¿Cuáles van a ser los parámetros y cuáles van a ser las reglas en las que podrán participar los ciudadanos y los militantes del partido? Mira, lo que el cargo de jefe de gobierno es unipersonal, evidentemente ahí lo que nos permite, una vez que se juntaron más del 60% de los miembros del consejo, lo que nos permitió fue decidir que esa candidatura se hiciera por consejo. Nuestra decisión está pegada al estatuto y, bueno, pues en este caso el Consejo Estatal estará decidiendo quién será la candidata o el candidato a jefe de gobierno por parte del PRD y que propondremos también al Frente Ciudadano por México. Por lo que se está viviendo, sobre todo en la Ciudad de México con las candidaturas, ¿PRD tendrá candidato competitivo y tienes quiénes podrían ser? ¿Ya tienen visualizado quiénes son los hombres y las mujeres fuertes para competir? Mira, hay candidatos y candidatas, pero se tiene que entender que justo la opción de hacer el Frente, Eduardo, es porque nosotros queremos privilegiar la propuesta. Nosotros debemos ser muy serios en el caso del PRD de la Ciudad de México. Vamos a primero diseñar la propuesta de gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a un gobierno que transparente su plataforma, que sea exigible, que se pueda coordinar y aceptar el efectivo contrapeso que serán, los poderes judicial y legislativo en la Ciudad de México, que además esté dispuesto a someter decisiones importantes a la consulta ciudadana y que sea vinculante, que pueda ser exigible la plataforma política que presente el Frente en este caso. Tendrá que ser un candidato o un candidata que no reedite la cultura política porque el gobierno de coalición ya no cabe en esa figura. Nosotros queremos un candidato o una candidata de esas características, sobre todo también para el tema del Frente, y estaremos sin duda con candidatos, votos fuertes, gente que ha estado colaborando en este esfuerzo de unidad. ¿Pero tienes nombres o todavía no hay posibilidad de tener nombres? Bueno, mira, quien ha dicho que le interesa es, sin duda, Alejandra Barrales, está también la María García, está también el propio Secretario Actual de Desarrollo Económico, Salman Chesterisky, está Manuel Granados, el doctor Agüez, hay quien ha mencionado Héctor Serrano, por ejemplo. Bueno, pues todos ellos son figuras indiscutibles de la ciudad. Tenemos la convicción de que, sobre todo, han defendido al gobierno de la ciudad, el proyecto de la izquierda en la Ciudad de México, y eso se tiene que premiar. Además, han sido congruentes con la plataforma del PRD. Y en ese caso, pues, porque hay de repente quien cree que puede llegar simplemente y ser ungido. O sea, eso es lo que no vamos a hacer. Esa cultura es la que no queremos, de verdad, ya reeditar. Si te parece, licenciado Raúl Flores García, y me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que revisemos esa agenda, ¿no? Veamos los perfiles y podamos comentarlos y platicarlos. ¿Me permitirías? Claro que sí, Eduardo, con todo gusto, cuenta conmigo, ya hemos estado por ahí y lo volveremos a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ahí en la entrada del punto crítico. Bien, pues vamos a un corte y regresamos.